Esta noche se estrena en cine de todo el país La Pantalla Desnuda, la nueva película de Florence Joguet, la realizadora de La Yuma. Y para conversar sobre este evento cinematográfico de corte internacional, se encuentran con nosotros los protagonistas de la película Paola Valdión y Oscar Cinella. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Cómo llegan una actriz colombiana y un actor español a hacer una película en Nicaragua? ¿Cuántas casualidades tienen que conjugarse para que eso suceda? Pues yo había conocido a Florence en festivales. Yo había hecho una película que se llama Retratos en un mar de mentiras. Y las dos estaban en competencia a la vez. Entonces fuimos a Guadalajara juntas, a Cartagena. Y ella vio mi película y a partir de eso me llamó como al año dos años que la había visto. Y me dijo, ay mira, tengo un personaje que yo creo que tú lo podías interpretar. Y me dio el guión y así arrancamos. Oscar, ¿vos cómo te conectaste con el proyecto? En mi caso fue bastante particular porque yo estaba viviendo en Londres y decidí mandar una tirada de mails a una gran lista de productoras de cine diciendo que estaba preparado y disponible para trabajar y mudarme de mi país si era necesario. Imagínate. Y la pegaste. Contacté con ella. Sí, fue así. Fue así. Y respondió y me dijo, eres el chico de mi historia así que nos conoceremos pronto. Y así fue. ¿Qué pasa cuando un actor que está inserto, digamos, en una industria particular? Pues Colombia y España tienen una industria cinematográfica y audiovisual bien desarrollada en comparación a Nicaragua. ¿Qué pasa cuando ustedes se salen, digamos, de esa zona de confort y vienen a un país como Nicaragua donde lo que tenemos es una cinematografía emergente? ¿Tienen que hacer muchos ajustes, digamos, en su manera de trabajar o de ver las cosas o de acometer el proyecto? Pues ajustes siempre hay porque, como bien dices, acá la industria cinematográfica no está tan desarrollada. Entonces, uno como actor tiene que ser más moldeable, ¿no? Tienes como, por ejemplo, un día no estaba la de maquillaje, entonces yo ayudaba con maquillaje. O tienes que ser, como ayudar más, colaborar. Es más colaboración. Y lo bueno es que como no hay tanto cine, las ganas de hacer cine acá son muy grandes. Entonces, el amor y las ganas y toda la energía que le ponen al proyecto es casi mágico. Y así fue como me sentí durante el rodaje. Una energía, una comunidad. Hicimos una familia entre la película y lo bonito era como todos nos ayudábamos entre todos. Como que no había jerarquías. En Estados Unidos las jerarquías son bien definidas. Si eres actriz o director no puedes hacer eso, no puedes tocar un cable porque la union te va a decir algo. Hay también un montón de reglas de los sindicatos. Y acá como que las reglas se disuelven un poco, lo cual ayuda a que sea un rodaje más humano. ¿La experiencia es como tal vez producir cine independiente en España? ¿Cómo te fue a vos, Oscar? Ahora mismo lo que está surgiendo, sobre todo, como ha bajado bastante el nivel de cine en España. Hay bastante bajo nivel, digamos, porque hace unos años se hacía perfectamente unas 100 películas al año y ahora se están haciendo 10, para que nos hagamos una idea. Entonces, sobre todo, ahora se está haciendo mucho cine independiente. A partir del 30 mil euros empiezan las personas a realizar sus largometrajes. Con muy poquito, igual que como se hizo esa película, aunque fue bastante más, pero con poquito, contar alguna historia, que es lo que más importa. Los actores en esta época tienen que ser, digamos, más camaleónicos. El participar en este proyecto en Nicaragua hace que ustedes sean más cotizables, digamos, en un mercado mundial, en un mercado global. Pues yo creo que uno como actor siempre que tiene ser un camaleón y la oportunidad de participar en otros países y hacer otros acentos es un reto, ¿no? Como estábamos hablando antes, el reto de tener una cultura diferente, de ser Nica, tener un acento Nica, de hablar como Nica, de moverse como Nica, es un reto. Pues yo creo que como actor de eso se trata, ¿no? Que uno pueda meterse en la piel de otro personaje y cambiar completamente. A la hora de convertirse en Nica, ¿qué fue lo más difícil para ustedes? En mi caso lo más difícil fue la entonación, la entonación del canto, del acento matagalpino, porque es diferente al de Managua. Hay una cierta diferencia y esa diferencia era la que le iba a dar la clave al personaje de Alex y esa era una de las dificultades. Paula, vos sos colombiana. ¿Fue más fácil para vos que para Oscar el adoptar el acento Nica? No, yo creo que fue más difícil para mí que para Oscar, la verdad. Porque cuando yo llegué, Oscar ya tenía acento completamente Nica. Yo no conocía a Oscar y yo pensé, yo pensando, no, vamos a ver este español, cómo manejar con el Nica, eso va a ser súper difícil. Estaba rellándote la mano, rellándote. Sí, sí, yo, vamos a ver. Y llegué y te lo juro, yo nunca me encontré con un español. Él nunca, hasta ahora está hablando un español de España, pero antes nunca, era completamente Nica. O sea, él hablaba de Nica, el desayuno, el almuerzo, la comida, todo el tiempo. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo se entrenaron ustedes para hablar con Nicas? Con mucha ayuda. Mucha ayuda. Constantemente cualquier persona nicaragüense del equipo nos ayudaba. Y cualquier frase que tuviéramos duda nos la repetían mil veces para que nosotros como niños repitiéramos y saliera. Sí. La película, bueno, la película tiene que ver con el problema de la información privada, personal en la era del internet. ¿Fue eso lo que les llamó a ustedes la atención de la historia, ese ángulo, digamos, universal que también es válido en Colombia y en España? Sí, pues es un tema muy actual. No solo como en España, en Estados Unidos, ahora con Jennifer Lawrence. O sea, es un caso que está pasando mucho más en la actualidad porque cualquier persona tiene acceso a un teléfono y ahora cualquier persona también tiene acceso a internet. Entonces me pareció que era una temática importante de hablar y también una de las razones por las que decidí aceptar este rol era porque era un reto para mí que nunca había hecho un personaje así, donde tuvieran las escenas tan fuertes o tan variadas como las que tú pudiste ver en la película. ¿Cómo fue la experiencia del rodaje? ¿Cuánto tiempo se quedaron acá en Nicaragua? Fueron unos tres meses en mi caso, me vine un mes y medio antes, una semana en Matagalpa para la construcción de Alex y visitar Infancia Sin Fronteras, que estuve allí con ellos enviando sus instalaciones y luego fue, ¿qué más? Un mes y medio, ¿verdad? Antes de preproducción y luego un mes y medio de producción. A la hora de cerrar el capítulo, ¿les cuesta a ustedes como actores dejar atrás esos personajes que logran encarnar los acentos, los manierismos? ¿Cómo vuelven a su normalidad, digamos? A mí usualmente, porque siempre me ha tocado ser unos personajes un poco víctimas, no me cuesta mucho dejarlos. Es como, ¡ay, qué bien! Ya no tengo que ser la sufrida. Pero lo que cuesta dejar es la familia que uno crea, porque uno crea un vínculo muy cercano de estar todos los días, dos meses, trabajando con la misma gente. Y eso es lo que más duele, como saber que no nos vas a volver a ver y que esa magia del cine ya no la vas a volver a tener. Eso es lo que más cuesta. Cuando volviste a casa, la gente te decía que ¿por qué hablabas raro? Sí, al principio sí, porque lo que es el personaje uno puede terminar perfectamente de rodar y colgarlo, ¿verdad? En la percha. Pero el acento en concreto, como estuve día a día para que pudiera salir, lo llevé conmigo durante un tiempo para allá. Bueno, enhorabuena por el trabajo que realizaron en La Pantalla Desnuda y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy amable. Ya saben entonces, la película La Pantalla Desnuda se estrena en cines de todo el país. No hay excusa para no verla en la pantalla grande. Los dejamos con esta escena de la película de los realizadores de la Yuma. Buenas noches. 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 ¡Oh! ¡Yup! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!